Las cabañas Punta de Tralca se encuentran en el Quisco. Hay wifi gratuita. El alojamiento cuenta con baño privado, cocina totalmente equipada y balcón con vistas al jardín. Las cabañas Punta de Tralca disponen de recepción las 24 horas. Jardín, zona de barbacoa, mostrador de información turística, consigna de equipaje y parque infantil. En las inmediaciones o en el establecimiento podrá ser gran variedad de actividades, como ciclismo, equitación y pesca. Hay aparcamiento gratuito. Las cabañas Punta de Tralca se encuentran a 5 minutos a pie de la playa y a 5 minutos en coche de la terminal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.